Vamos pa' allá, chicos, a darle caña A darle caña, chat No tengo a nadie que conozco en el equipo, tío No sé si eso es bueno Chat, en un elo en el que nos conocemos todos O más o menos te conoces a todo el mundo ¿Creéis que es bueno que no conozca a la gente de mi equipo? ¿O creéis que es malo? Malo porque son carne fresca recién subida, ¿no? Me cago en Dios Voy a dejar que mis compañeros de equipo me sorprendan como hacen siempre, tío Me sorprende lo increíblemente malos que son A ver, Camille top ¿Cómo es bien contra Camille? Es un buen matchup El problema de este matchup Y es que como Camille se te ponga un poco por delante Uff Su volumen va a estar muy duro Camille con un brillo te borra el servidor Hombre, prefiero que se haga brillo que se haga tabis de primeras Si se hace brillo, la mato Vale, es Camille top, ¿no? Sí, Camille top Camille top What? Wait, what? Un momento, chat Rack and support Karma medio Karma top Silas medio Camille jungla O Karma medio Camille top Silas jungla El otro día juega versus una Camille otp Más 320 LPs Y me cancelaba la tercera Q Y me llevaba la R con su R Bueno, eso lo hacen todas las Camilles Desde Eso desde diamante Uno diamante dos Te lo hacen todas las Camilles, tío Toda Camille que sepa jugar un poquito Te va a hacer eso Yo ya Yo En este R Ya hay que jugar alrededor De que te vayan a hacer eso O sea Es a ver quién aguanta más Si él en tirar la R O yo en tirar la mía ¿Qué tenemos? Camille, ¿no? Camille Conqueror Wow Eso no se ve mucho Tengo que decir que Camille Conqueror No se ve demasiado, ¿vale? Las Camilles buenas van con PTA Las Camilles Pussies van con Grasp Y las Camilles que no saben jugar Van con Conqueror Yo, what the fuck? Yo, what the fuck? Vale, esto sirve un poco tryhard Espada de Doran Q start Contra Camille Con Conqueror Ojalá pierderas un minion Camille Ojalá pierderas un minion Camille Está entretenida la lane, ¿eh? Por favor, no me jodáis la lane La mierda Estaba muerta, ¿eh? Si no flasheaba, estaba muerta Si no flasheaba, estaba Donete ahí La verdad Esta jungla enemigo No sabe nada de él, ¿no? Podría de Ibear No, no puedo Acabo de subir de level El jungla acaba de trollear un poquito A ver Tío, sé echarle huevos, ¿eh? No sé Muy greedy, tío Lo he intentado Lo he intentado, tío Quería intentar matarla A la Camille Oh my lord I-I-I wanna cry ¿Qué hace? Broskis Creo que está autofiliada de carry Sí, está autofiliada Sí, ya os digo que es muy mala Sí, me han matado Porque ha venido el Silas Y el Silas va Y va 1-0 cuando ha venido Y con ítem de jungla y tal Venía duro de cojones Hola You're gonna try it, baby Ay, cáncel a un par de autos, creo Buah, tío Qué retarde Es Silas Me voy a tirar una Que me piro Sí, se ha suicidado ahí No sé, lo sé Se lo he provocado yo, de hecho Le he provocado yo que se suicidara, tío Se salvaba, se salvaba Pero... Sabía que se iba a tirar Que me iba a tirar la R A ver, eso es muy fácil de hacer Se lo hago a mucha gente Tío, ese bait se hace de toda la vida, tío A las Camille Igual que a los Maokais, tío A los Maokais también se deshace ese bait A cualquier personaje que tenga una habilidad así Que se te stique, ¿sabes? Que se te pegue Como la R de Camille La BW de Maokai y tal Hablidad más fácil de baitear, chaval También está en OP, ¿no? Si la usas bien está... Es la mejor... Son las mejores habilidades del juego Pero... Pero... Thanks for the gold, baby Tío, ¿puedo llevarme algo de farm? Por favor ¿Puedo llevarme algo? Y con sabor estribas 5 de la tarde Eso está estriba hasta ahora todavía, ¿eh? Yo normalmente acabo cuando... Me cago en la puta Voy a ir a ayudarle Dude, what the fuck Oh, I don't know Joder, se me muere todo el mundo en todas partes ¿Y yo qué hago, tío? Si Lucian se va arriba a limpiar la wave Y se le debe a la Camille Pedeaste al Silas Bueno, y también he matado a la Camille Y me he tirado tepes al Bolden Y no sé qué más tengo que hacer esta partida He matado a la Karma He matado a todo el mundo esta partida ya Menos al Silas Vamos, tío Que más que eso ya no la puedo playear Voy a intentar tirar la puta Ay, que no se han tirado ya a Bolden, tío Ay, no se han tirado la torre, tío Voy a pillar Mercurio ¿Qué hago, chat? Voy a pillar esto Yo lo siento mucho por ahí Que es muy bueno para jugar TF, tío 900 de oro Me voy a base ¡Chao! ¡Chao! Me voy a base Que tengo mil 900 de oro De más Y acabo de volver La mierda, tú Vamos a carreglar este game Desde cuando viene Viene a hacer Essence River Porque quiero Estompearte Por favor, hacer algo de daño Please A ver No os hagáis este ítem, tío Si no sabéis jugar Riven Muy bien No os hagáis el ítem Porque Jugar Cleaver de Azdance Es demasiado sencillo Y da demasiados buenos rendimientos Es que Black Cleaver de Azdance Es demasiado fácil de jugar ¿Sabéis? ¿Qué os ha parecido, chat? ¿Juego es con 144 hercios? Sí ¿Te imaginas tener saltos infinitos Sin uso de mana? Ya, tío ¿Te imaginas pegar tu damage? ¿Te imaginas pegar vida por... Vida por porcentaje O sea, daño por porcentaje de vida ¿Te imaginas... No sé, tío ¿Te imaginas que no todos los campeones Te hicieran contra en línea? Pues imagina muchas cosas, tío Espacio, chat Espacio, chat Espacio de vida una Dale a la puta R, loco Fucking TF Use your R, man Joder, el TF ha troleado a esto, eh Joder, tío No sé por qué no le da la puta R ¿Qué le costará dar la fucking... La puta R, tío La R de TF no es solo para romear Dar vision en teamfights Es muy, muy, muy bueno, tío No sé, tío Por lo menos úsala para algo útil Es que eres Me veo Me veo encima No puede ser Y ni siquiera llega el pobre Que tilteada Que voy 10 4, ¿sabes? No llegaba más La torre, por favor Las torres Las torres Jamás Dar a las torres He intentado de negarle la visión Con el pick Con el... La cosa esta, tío Que no me salió bien Full tu estado Full tilte De lo que estoy Ahí con DD, PC ¿No hubieses muerto? Ya, tío Pero sería mucho más aburrido ¿A que sí? Pues ya está Me voy al ballgame, tío Que os follen Chao Hola Allí te piden la hora Aquí no, aquí no te piden la hora Aquí te piden un euro O un euro y medio Te dicen ¡Eh, tienes un euro! Cuando te lo sacan la cartera o algo Pues te lo intentan robar O el móvil O te lo piden el móvil y tal No sé Te dicen Y le dicen ¡No, no tengo un euro! Y normalmente te dicen Pues dame el móvil Y tú te quedas pensando Pues ok Pero nada Vamos a acabar esta partida Por Dios Me da igual Voy a tirar la torre igual ¿Te crees que me importas? Oh my god What are you doing, team? ¿Qué os ha parecido el daño, chavales? ¿Todo bien o qué? Y a preparar, Baron Tengo alguno más o qué No, Kiddy estás trolleando con la build No sé qué No sé cuántos Kiddy estás trolleando con la build He trolleado Ahora sí que he trolleado Pero no ha sido con la build He trolleado el double cast Ayuda, por favor Tira tu hueso, por lo menos Oh my god Pero no podéis acabar, cabrones Mato al Silas Que es su personaje más fedeado de todos Y no pueden acabar Me voy a poner a llorar I'm gonna TP I'm gonna TP 7 6 5 4 3 2 1 1 He dicho Go Let's go, fuckers He fallado todo Pero bueno Oh my god Estoy trolleando Pero no pasa nada Me voy a acabar el game He trolleado Vamos ya TF Popping off Después de 34 minutos de partida Pegas una gold card Tío, esta partida ha estado muy bien Chat Esta partida ha estado muy crema Tío 19 kills, Riven Con la build más troll Que os podéis echar a la cara GG, man ¡Suscríbete al canal!